Ay amor, no sabes cuánto te extraño Voy de casa para ti esta bonita canción ¡Upa! ¡Dice! Oye, que tú te vas, que tú te vas y no volverás Yo no sé a dónde estarás Solo en tu carta ni te regresarás Y yo sin ti, mi amor, no sé vivir Sin tus besos, amor y caricias no creo poner Y yo sin ti, mi amor, voy a morir Casiquiera dime el motivo por qué partirás Y tú me dejarás De más amor, tú me dejas con un dolor inmenso aquí dentro de mi alma A pesar de todo yo, aún ¡Te amo! ¿Qué es la juventud y sentimiento? ¿Qué es la música? A las seis de la mañana Tú partirás Bésame el tiempo y en la distancia no te olvidaré Yo te esperaré Yo te esperaré Después desperté Llorándote Y la verdad solo era un sueño, no era realidad Y estabas junto a mí Amándome Y sin pensar tú soñaste lo mismo la noche de ayer Mi preciosa mujer Mi preciosa mujer Se va Se va No dejan salir Dejan salir Y a la esquina ¡Gracias!